Soy Cassandra, encargada de colecciones y archivos. En este espacio se está gestando un proceso que transmitirá la historia del Centro Interactivo de los Conocimientos. Realizo el rescate, tratamiento y resguardo del material audiovisual, bibliográfico y de archivo presente en cada rincón del museo. Hay una historia colectiva que rescatar, un patrimonio profundamente enraizado que entregar a disposición de todo aquel interesado en conocer la historia que es capaz de contar este lugar, de crecimiento orgánico y amor por el conocimiento. Es vital la colaboración de cada uno de los actores de esta gran historia. Crear sistemas de información con arquitecturas eficientes será la clave para cumplir con este propósito. Escarbar en los lugares más recónditos para encontrar verdaderos tesoros, gestionar la documentación generada a cada momento, poner en orden, describir y clasificarlos. Potenciar la investigación científica, el pensamiento crítico, creativo y transformador será la misión encomendada de las unidades de información, con el fin último de guiar al MIM hacia la digitalización de sus contenidos en medio de la sociedad del conocimiento. Me posiciono como la guardiana de estos conocimientos. Acepto este reto con las ganas de aportar valor, generar un impacto y con la confianza puesta en la capacidad de expresar el apoyo que necesito para lograrlo. Comprender que la historia también considera el hoy es fundamental para sostener y elaborar un mejor mañana.